Suplemento crónica del fenómeno OVNI, número 145. Página 8. Sociedad secreta, el miedo se viste de negro. Martes 12 de septiembre de 1978. En una época difícil para el país, la unilogía en particular y las parasciencias en general seguirían siendo mi válvula de escape intelectual. El año 1978 había comenzado pleno de actividad ovnilógica para mí. En febrero entregué a la desaparecida editorial Cielo Sur de Buenos Aires los originales del que fuera mi segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina. Tema que se reiterará a lo largo de este artículo. El principio de la historia lo conocía en el edificio secuestrado parte de la correspondencia diaria que por ese entonces solía llegar mi tocado timbre en los departamentos contiguos de mi piso, inquiriendo a los sorprendidos ocupantes respecto de mis hábitos de vida, ocupaciones, visitas, etc. La encargada me dijo que a ella le preguntaron sobre los países de procedencia de las cartas que recibía, además de presionarle respecto de cierto segundo juego de llaves que seguramente ella debía tener, a lo que las usodichas se negó rotundamente, hecho esto y con un velado comentario a todos de un prometido regreso se fueron. Eso me contó la encargada y claro esperaba algo a cambio, como por ejemplo saber por qué me buscaban, algo que yo también habría querido saber. Un tanto alejado como estaba de la unilogía me pregunté si se debería a mis antecedentes estudiantiles o quizás algo vinculado con mi trabajo. Con 20 años la situación no me molesta admitirlo, me provocaba mucho miedo, si lo hubiera vinculado con la unilogía tal vez el miedo hubiera sido mayor. Esa misma noche mi padre se comunicaba con la seccional de policía a la que correspondía mi domicilio, donde no solo le manifestaron que no había ninguna solicitud de información respecto de mi persona, si no asimismo se mostraron muy extrañados por un procedimiento, aunque fuera perteneciente a alguna otra área de nuestra benemérita policía federal, que no les hubiera sido anticipado. Al día siguiente llegué a mi trabajo muy temprano. Había recordado que un gerente de la firma donde trabajaba tenía fluidos contactos con estamentos superiores de la policía y tal vez él pudiera averiguar algo, negativo. Después de un par de semanas y me consta que el hombre hizo el mejor esfuerzo, llegando hasta la superintendencia de la policía federal, la ex coordinación federal. Nadie sabía quiénes eran los policías con auto negro y perro. Cierto día, un viernes, cuando la encargada salía a hacer ciertos quehaceres cerca del mediodía, encontró frente al tablero de los porteros eléctricos a uno de los policías de la visita anterior. Ahora quizá menos nerviosa que la vez pasada, me lo pudo describir en detalle. No muy alto, le calculó alrededor de un metro sesenta y cinco. Muy delgado. Sus palabras fueron, El uniforme le quedaba como tres talles por de más grande, y de la gorra ni hablar. La piel oscura, extrañamente cetrina, ojos negros y nariz demasiado ganchuda. Le llamó la atención no distinguir otros uniformados, ni el auto ni, por supuesto, el enigmático Khan. Dijo que el hombre solo la miró y en voz baja casi, sibilando, espetó. No contestan en el quinto A, tal el piso y departamento que ocupábamos entonces. Lógico, no hay nadie. Están trabajando, argumentó previsiblemente la empleada. Entonces dígale a ese pendejo que se aleje de los ovnis. Fue cuando el auto negro, con un solo policía manejando y sin perro, apareció por una esquina. Sobre él subió el extraño hombre de la ley y desaparecieron. Jamás regresaron. Tal vez ustedes no me crean si les cuento que fue unanimidad. Una sola palabra en esta respuesta, lo que me hizo sentirme incómodo. Pregunté y repregunté a la pobre mujer el sentido exacto de las palabras empleadas y todas las veces, muy segura, me repitió exactamente las mismas. Policías molestos con un investigador de ovnis absurdo. Con una mascota anacrónico. Un auto negro fantástico. Pero había un elemento más para estar seguro de que no eran policías. Y si bien el vocablo pendejo le sería muy propio, en los giros idiomáticos usuales en nuestros regionalismos se diría que la acabe con los ovnis, que la corte con los ovnis, que la termine con los ovnis. Pero nunca que se aleje de los ovnis. Demasiado estudiado. Y si ustedes alguna vez leyeron Triángulo Mortal en la Argentina, si no lo hicieron, bueno, es una lástima. La aparición inopinada de caballeros vestidos de policías que no son policías en un auto negro y siempre casi una constante con algún detalle bizarro y absurdo. Aquí el perro. Les haría cerrar la ecuación con una sola expresión. Mips, Men in Black u hombres de negro si lo prefieran. Aquí abro un paréntesis con respecto al libro que cita el autor de este artículo, Gustavo Fernández, en el cual subrayé gran parte de su contenido que encaja en la parte hostil del fenómeno ovni, incluyendo varias muertes provocadas por el fenómeno, y accidentes de aviones, etc. Un zainete cósmico. Ya lo comenté en otro artículo sobre este mismo tema. Dos cosas absolutamente ilógicas parecen signar todas las apariciones de Mips. La primera, que nunca son los investigadores de primera línea los visitados por ellos. En este sentido, mi anécdota, vista fríamente, más que ensalzar mi ego, tendería a deprimirlo. Pero, si recibí su visita, fue precisamente porque no era tan importante después de todo. Por supuesto, la tendencia instintiva es a descreer los relatos de desconocidos o semi-desconocidos en cuanto a las apariciones de estos seres. Alguna vez, yo mismo creí, hasta que me ocurrió, lógicamente, que se trataba de seguidillas de hechos más o menos casuales, vinculantes de personalidades un tanto paranoicas, con cuanto loco anda suelto por ahí. Hoy en día, y debo admitir que en buena medida, a instancias de las reflexiones que me surgieron a raíz del episodio que viví tan de cerca, sospecho otra cosa. Si bien no estoy en condiciones de afirmar que los Mips sean necesariamente extraterrestres camuflados, todo me señala que forma parte inextricable del fenómeno OVNI, no sólo porque se arrogue tal relación, sino por compartir simbólica y formalmente su misma estructura ontológica. El OVNI es un absurdo, que duda cabe, su comportamiento en los cielos parece destinado a sacudir los fundamentos de las creencias mismas de la humanidad. Y muchos autores han teorizado que la inteligencia que se mueve detrás de ellos se comporta precisamente de forma tan absurda, porque, a semejanza de un cósmico Koan Sen, un acertijo sin respuesta racional que destruye las creencias preestablecidas del estudiante, busca afectar al inconsciente colectivo de la humanidad para provocar un salto cuántico en la evolución de su mentalidad. Por ello, los OVNIs no aterrizan de una buena vez en las afueras de la Casa Blanca, porque su efecto demoledor de paradigmas sólo funciona actuando detrás de bambalinas, orillando la credulidad, moviéndose al filo de la realidad cotidiana, sospechosamente intuido, pero nunca confirmado. La duda, la ansiedad intelectual, la emocionalidad subyacente que el fenómeno viene provocando a través de las décadas, es lo que genera el efecto buscado, una variable emotiva distinta en la línea del pensamiento histórico de nuestra especie. Lo que quiero decir es que si la inteligencia que se mueve detrás de los OVNIs, más que netamente extraterrestre, es extradimensional, lo que equivale a hablar de entes de una realidad paralela, y si a nuestra percepción esos entes no son distintos de lo que históricamente conocemos como entes espirituales, a esa inteligencia le será más fructífero a sus fines un cambio gradual pero evidente en la psicología de las masas que en el hecho físico, anecdótico y mediático de aparecerse a las puertas de la ONU. El para qué será motivo de otro trabajo. Y es evidente que el fenómeno MIP comparte esta ilogicidad, comillas, con todo el fenómeno OVNI, lo que Freixedo denominaba el aspecto ilógico absurdo. Al igual que él, no se aparece a los personajes principales del teatro universal, sino a los actores secundarios de los zainetes pueblerinos. No se hace visible ante un presidente que a golpe de decreto puede cambiar la forma de pensar de las masas. Se aparece a decenas, a miles de Juanes o Marías cotidianos que en sus relatos, sus sueños subsiguientes y sus creencias aglutinarán en una o dos generaciones un nuevo molde de ideas, a caballo quizás entre lo religioso y lo lógico, entre el demonio y los marcianos. El informe típico sobre MIP es más o menos como sigue. Poco después de haber observado un OVNI, el sujeto recibe una visita. Recuerden los cuatro hombres de negro que el 29 de abril de 1996, casi cuatro meses después de ocurridos, los sucesos iniciales visitaron a la familia de los principales testigos del caso Varginia en Brasil. Con frecuencia esto ocurre tan pronto que todavía no se ha concluido ninguna investigación oficial y en muchas ocasiones sin estar siquiera precedida por la denuncia del caso. Dicho en otras palabras, los visitantes no pueden haber obtenido de forma normal la información que poseen, sobre todo cuando en esas entrevistas suelen remitirse a experiencias o circunstancias de la vida privada del testigo. En ocasiones remotas en el tiempo y que no son siquiera de conocimiento de sus más cercanos familiares. La víctima está casi siempre sola en el momento de la visita, generalmente en su propia casa. Sus visitantes, que suelen ser tres, llegan en un coche negro. En Estados Unidos, un Cadillac. Aquí en Argentina, es sabido que los MIPS en muchas ocasiones cambian sus atuendos por uniformes militares en un Ford Falcon. Al mismo tiempo, aunque se trata de un automóvil antiguo, lo más frecuente es que esté en perfectas condiciones, que esté escrupulosamente limpio por dentro y reluciente por fuera, y que presente incluso el inconfundible olor a coche nuevo. Si el sujeto anota el número de matrícula y lo investiga, descubre siempre que se trata de un número inexistente. Para mayor data, remitirse a terra incógnita. Uno de los testigos principales del fenómeno Mothman y de los primeros a decir fue Steve, y concretamente también acompañado de su mujer, Steve y Mari Malet. Pues, bueno, ¿qué pasa? Pues que a estas dos personas en Point Pleasant, de repente un buen día les aparece un hombre que portaba una cámara de fotos y, pues, siguiendo con la casuística que estamos comentando ahora, sin venir a cuento... Un hombre que iba acompañado además de una mujer, o sea, eran dos. Era un hombre y una mujer que iban ahí con cámaras de fotos. Cierto, cierto. Y eso. Y se dedicaron a telefotos al matrimonio Malet. El señor Malet, pues, apuntó el número de la matrícula con el coche en el que habían venido estas dos entidades o más que venido en el que los vieron que se iban, que era un Volkswagen, cuando después, pues, Mari decidió llamar a la policía para comprobar de dónde era esa matrícula. ¿Y qué pasa? Pues, como... Que era falsa. Como en muchos casos, como en muchos casos que después veremos, tanto direcciones postales como direcciones físicas de casas, como números de matrícula de estos coches de época que tendrían los hombres de negro, supuestos hombres de negro, no existirían. Pero, bueno, es una cosa... Una cosa muy... Muy extraña, se va a decir, porque para conseguir crear un número de matrícula que no exista en ningún registro policial, solo hay muy, muy, muy pocos números estadísticamente que, por azar, no correspondan a un número real. O sea, que para darle más misterio al asunto, estos números realmente no existirían. Pero, ¿qué más? Pues, ¿qué más se podría decir? Como hemos dicho antes, en el primer caso de ese granjero que salía apuntando con una escopeta John Kill, los coches que ve parecerían de una empresa, en el primer caso, de teléfonos, pero nada reseñable habría en ella que indicara realmente que fuera de una compañía. Simplemente sería una furgoneta normal y corriente. Pues, bien, cuando los policías también van a estudiar el caso y a intentar encontrar un coche que se le parezca, no pueden hallar resultados, ya sea porque el número de la placa de la matrícula, mejor dicho, no existiría en la realidad, así como que la característica del vehículo sería tan normal que habría mil que coincidirían con él. Los visitantes son casi siempre hombres. Muy raramente aparece una mujer, pero nunca más de una. Su aspecto se ajusta a la imagen estereotipada de un agente de la CIA o de los servicios secretos. Llevan trajes oscuros, sombreros oscuros aún en esta época, zapatos y calcetines negros, camisas blancas. Los testigos comentan a menudo su aspecto impecable. Toda la ropa que llevan parece recién comprada. Los rostros de los visitantes son descriptos generalmente como vagamente extranjeros, casi siempre como dijimos, orientales. Muchas descripciones hablan de ojos almendrados. Cuando su piel no es oscura suelen estar alternativamente muy tostados o exageradamente blancuzcos. A veces aparecen toques extraños, en varios casos labios pintados, vagamente amenazantes. Sus insinuaciones parecen ser de aquellas que tanto gustan a los guianistas mediocres de Hollywood. Todo esto provoca la sensación imitativa extraterrestre. Unos alienígenas bastante chuscos decididos a impedir que nuestros heroicos ciudadanos pasen sobre las formalidades burocráticas del gobierno y develen el misterio de los ovnis. Deciden infiltrarse entre la población para llevar adelante sus cometidos, pero extraterrestres al fin interpretan de manera confusa una de sus pocas fuentes de información remota sobre nuestra civilización. Las películas de TV que como se sabe viajan a caballo de ondas electromagnéticas hasta los mismos confines de nuestra galaxia. Allí aprenden cómo deben vestirse los malos pero claro la película les llega con unos 40 años de retraso e ignorantes de la frívola modificación de la moda temporada tras temporada nada les hace sospechar que las costumbres de vestuario han cambiado así que se fabrican esas pilchas y de paso unos automóviles a la misma usanza y quizá por medios extrasensoriales obtienen la información que desean sobre el testigo y su entorno se materializan entonces casi a las puertas de su domicilio y progresan con su cometido pero en el camino cometen ciertos errores algún lejan episodio de viaje a las estrellas les sugiere la conveniencia de algunos detalles como cables que entren y salgan del cuerpo cautivados por los labios sensuales de tanta actriz de teleteatro se preguntan por qué en aras de verosimilitud no añadir este toque de Rush también y en cuanto al lenguaje si su fuente de información siempre hipotéticamente son nuestros medios masivos de comunicación no solo es comprensible que sea tan forzadamente estereotipado solo espero que no empiecen en los próximos encuentros a proferir las barbaridades que escuchamos todos los días más evidencias de estilos pasados de moda cuando en 1972 el investigador Frank Marne domiciliado en Pittsburgh Estados Unidos recibió la visita de tres supuestos militares interesados por sus investigaciones una de las cosas que más llamaron la atención de Marne fue la extrema pulcritud de sus uniformes de gala del ejército norteamericano pero con el estilo de la guerra de Corea unos 20 años antes en septiembre de 1976 el doctor Herbert Hopkins médico e hipnólogo de 58 años trabajaba como consultor en un caso de teleportación en Maine Estados Unidos una noche en que su esposa e hijos habían salido dejándolo solo sonó el teléfono y un hombre que se identificó a sí mismo como vicepresidente de la organización de investigaciones OVNI de New Jersey solicitó entrevistarse con él para discutir el caso el doctor Hopkins aceptó pues en aquel momento le pareció lo más natural se dirigió a la puerta trasera para encender la luz para que el visitante pudiera encontrar el camino desde el estacionamiento y vio al hombre que ya estaba subiendo los escalones de la entrada no vi ningún coche pero aunque lo hubiera tenido es imposible que llegara a mi casa con tanta rapidez desde ningún teléfono comentó más tarde asombrado es obvio que no eran tiempos de teléfonos celulares pero en aquel momento el doctor Hopkins no experimentó sorpresa alguna y acogió al visitante el hombre vestía traje negro sombrero zapatos y corbata negros y camisa blanca pensó que el suspecto era el de un empleado de una funeraria sus ropas eran impecables el traje sin arrugas y la raya de los pantalones perfecta al quitarse el sombrero vio que era completamente calvo y que carecía de cejas y pestañas su palidez era cadavérica y sus labios eran un rojo brillante en el transcurso de la conversación se frotó los labios con un guante de antegris y el doctor se sorprendió al comprobar que los llevaba pintados sin embargo fue más tarde cuando el doctor Hopkins reflexionó sobre lo extraño del aspecto y de la conducta de su visitante en aquel momento siguió la conversación con toda naturalidad considerando que el episodio formaba parte de su actividad profesional cuando concluyó la charla sobre el caso que motivaba la reunión el visitante afirmó que el doctor tenía dos monedas en el bolsillo relacionadas con el episodio le pidió al doctor que pusiera una de las monedas en su mano y él así lo hizo el extraño dijo al doctor que mirara la moneda no a él mientras lo hacía la moneda pareció desenfocarse y luego se desvaneció gradualmente ni usted ni nadie más en este planeta volverá a ver esta moneda otra vez dijo el visitante después de hablar un rato más de los tópicos acerca de los ovnis el doctor Hopkins advirtió que el visitante hablaba más despacio el hombre se levantó tambaleándose y dijo muy despacio mi energía se está agotando debo irme ahora adiós se encaminó vacilante hacia la puerta y bajó los peldaños con inseguridad de uno en uno Hopkins vio una luz brillante en la carretera una luz blanco azulada y de brillo distinto de la de los faros de un auto en aquel momento sin embargo supuso que se trataba del coche del extraño aun cuando ni lo vio ni oyó más tarde cuando regresó a la familia del doctor examinaron la carretera encontrando señales que no podían pertenecer a un coche pues estaban en el centro de la calzada al día siguiente aunque el camino no se había utilizado las marcas ya no estaban el doctor Hopkins quedó sumamente alarmado por la visita sobre todo desde que empezó a plantearse lo extraordinario de la conducta de su visitante de ahí que siguiera al pie de la letra las instrucciones de aquel hombre borró las cintas de las sesiones hipnóticas que estaba realizando en relación con el caso que le ocupaba y aceptó abandonar el mismo tanto en casa del doctor Hopkins como la de su hijo mayor siguieron ocurriendo incidentes curiosos Hopkins supuso que tenían alguna relación con la extraña visita pero nunca supo nada más de su visitante en cuanto a la organización de investigaciones OVNI de New Jersey tal institución no existía el 24 de septiembre pocos días después de la abracadabrante visita su nuera Maureen recibió la llamada de un hombre que pretendía conocer a John su esposo y preguntó si les podía visitar con un acompañante John situó al hombre en un restaurante de la localidad y lo llevó a su casa con el acompañante del mismo una mujer ambos parecían tener entre 30 y 40 años y vestían prendas pasadas de moda la mujer resultaba particularmente chocante tenía los pechos muy bajos y cuando se levantaba daba la impresión de que las articulaciones de sus caderas eran raras los dos extraños caminaban con pasos muy cortos y avanzaban como si tuviera miedo de caerse aceptaron unas gaseosas pero casi ni las probaron se sentaron torpemente el uno junto al otro en el mismo sofá y el hombre disparó varias preguntas muy personales a John y Maureen veían mucha televisión qué clase de libros leían de qué hablaban continuamente el hombre manoseaba y acariciaba a su compañera preguntando a John si todo eso estaba bien y si lo hacía correctamente John abandonó la sala por un momento y el hombre trató de persuadir a Maureen para que se sentara junto a él también le preguntó cómo estaba hecha y si tenía alguna foto de ella desnuda poco después la mujer se levantó y dijo que deseaba marcharse el hombre también se levantó pero no hizo ningún movimiento para irse estaba entre la puerta y la mujer y parecía que para ella el único camino para llegar a la puerta era andando en línea recta directamente a través de él al final la mujer se volvió hacia John y le dijo por favor muévalo yo no puedo de repente el hombre se movió seguido de la mujer ambos caminaban en línea recta no dijeron nada más ni siquiera se despidieron tenemos dos opciones o tirar por la borda la totalidad de los testimonios aún aquello bien documentado y acreditado por considerarlos un atado de sandeces sin sentido alguno o preguntarnos si detrás de esa apariencia ridícula se esconde algo más obviamente voy por esta segunda opción porque si bien es dable esperar que todo fraude toda historia propia del día de los inocentes muestra la hilacha de ciertas características absurdas la verdadera avalancha de tales matices en estos testimonios es precisamente y a mi juicio lo que los hace más sugestivos si sólo se tratara de un acerto de invenciones se disimularían más fácilmente si sus aspectos fueran digamos más cotidianos esas concatenaciones de detalles ersatz es lo que me sugiere que hay una extraña realidad común detrás de todos ellos ya en 1976 el investigador argentino profesor Oscar Adolfo Uriondo en un meduloso artículo inserto en la ya desaparecida revista ovnis un desafío a la ciencia señalaba la molestia cuando menos para los integrantes del pelotón de tuercas y tornillos pero irrebatible irrupción de la fenomenología parapsicológica dentro del campo de la casuística ovni si bien no es muy procedente tratar de explicar un misterio mediante otro misterio tampoco sería ético negar las implicancias paranormales que suelen ser el marco de las apariciones de estos objetos negación que respondería más a un compulsivo deseo de evitar discusiones ríspidas con la ciencia mecanicista que alejara al omnílogo aún más de ser aceptado en sus templos que como una honra a la exactitud de la información los hombres de negro de una forma u otra aparecen en el folclore de todos los países y periódicamente pasan de la leyenda a la vida cotidiana todos los evidentes elementos simbólicos en sus apariciones han llevado algunos autores a postular que los hombres de negro no son criaturas de carne y hueso sino construcciones mentales proyectadas desde la imaginación de quien la percibe y que adoptan una forma que combina la leyenda tradicional con las imágenes contemporáneas sin embargo no es tan simple como parece la mayoría de los relatos aseguran que se trata de criaturas reales que se mueven en el mundo real y físico así que con estas anécdotas y estos parámetros y puesto a hipotetizar sobre su origen creo que puede circunscribirse su naturaleza a agentes extraterrestres infiltrados en busca de silenciar testigos que entorpezcan sus ominosos planes para con nuestra humanidad secuaces diabólicos de un inmarcesible Belzebú que usan al satánico fenómeno ovni para vehiculizar sus innobles propósitos agentes federales de organismos gubernamentales o militares deseosos de monopolizar en aras de su belicismo innato los secretos que puedan llegar a arrancarse al ovni una sociedad secreta la primera posibilidad es posible pero no probable ciertamente lo que ha silenciado la gente no han sido los hombres de negro sino el propio miedo de los destinatarios y en el caso de los que hicieron caso omiso entre ellos un servidor bueno aquí estamos y seguimos la segunda opción de neto corte fundamentalista ha sido en realidad propuesta por grupos evangélicos generalmente de filiación pentecostal y está a mi criterio más emparentada con el usufructo del miedo a lo desconocido inherente a los bajos estratos sociales en función de un proselitismo ideológico que aún acaba la identificación de estos oscuros personajes la tercera opción federales o militares pintándose los labios clavándose los extremos de un hilo de cobre en las pantorrillas manoseando a sus parejas en público como para ser detenidos por ofensa al pudor o metiéndose en los detalles íntimos de quienes visitan a quienes generalmente sólo amenazan al final de la entrevista arriesgándose a un fenomenal puñetazo de un marido celoso o expuesto a infragante y delito descartable me quedo entonces con la última posibilidad una sociedad secreta que a través de centenares de años ha influido para evitar el avance del conocimiento de la humanidad sobre determinados temas ayer logros científicos hoy el contacto abierto con fraternidades extragalácticas contacto que necesariamente debe ir precedido de la aceptación pública del mismo existe un movimiento a través de la historia y los gobiernos que operan desde las sombras para impedirle a la humanidad progresar demasiado velozmente o en determinadas direcciones este poder detrás del poder a quienes llamo los varones de las tinieblas y que volveremos a encontrar inquietantemente afines a las motivaciones o aparentes objetivos de cierta clase de visitantes cósmicos están en permanente conflicto con otra sociedad secreta llamémosla los guardianes de la luz afines a seres extraterrestres o extradimensionales benéficos para con la especie humana sin embargo sé que puede resultar una tarea ímproba y casi imposible demostrar más allá de toda duda plausible la existencia de esa sociedad secreta no obstante permítanme un último comentario la hipótesis de una sociedad secreta de origen milenario dotada de facultades supranaturales y con fines más psíquicos y espirituales que materiales casa perfectamente con el modus operandi de los hombres de negro son necesariamente atemorizantes para el testigo y simultáneamente poco creíbles de forma que el destinatario sienta hasta vergüenza de dar detalle de su odisea porque si fuesen mafiosos típicos o paramilitares puntillosos la verosimilitud de la historia no sólo desencadenaría investigaciones policíacas y gubernamentales profundas sino que por carácter transitivo daría credibilidad al episodio ovni de ese testigo pero si este ya sospechado delirante por haber visto platillos volantes encima declara haber sido visitado por seres vestidos de negro que aparecieron de la nada con baterías que se descargan una líbido incontrolada bolleuristas cósmicos de fotos de nubes de la esposa de usted o ese toque femenino de carmín el delirio es total al igual que todo el fenómeno ovni es otra comillas koan están pero no se ven influyen sin interferir marcan la conciencia colectiva pero nadie ve a los manipuladores se mueven no podría ser de otra forma al filo de la realidad no podría ser